Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Plantas vs Zombies, Garden Warfare 2. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. Por fin ha llegado el día en el que vamos a utilizar el lanzaguisantes de fuego. Dios, qué ganas, eh. Yo creo que va a ser una de mis plantas preferidas, sin ningún tipo de duda, porque me encantan los personajes de fuego, tanto plantas como zombies. Así que vamos allá con este gran lanzaguisantes de fuego, que la diferencia que tiene en cuanto al normal es que puedo disparar guisantes ignios. Y prenderemos fuego a los zombies a los que impactemos, así que hacemos mucho más daño y se agradece un montón. Hoy me gustaría hacer algunas cositas por la ciudad de las plantas, pero voy a ver si tengo algún tipo de misión diaria, porque quiero más estrellas. Necesitamos un montón de estrellas para conseguir todo, así que bueno. Esto es una misión para planta carnívora, nada, plantas en centro acuático. La voy a pillar por si luego vamos. ¡Ojo! Tengo todo lleno de zombies. Bueno, como hoy vamos a jugar con plantita, voy a quitarme estas misiones para tener espacio para pillar la de las plantitas. ¡Pum! Operaciones de jardín. Otra de operaciones de jardín. Y oleadas en operaciones de jardín. ¿Todo para operaciones, tío? ¿O para planta carnívora? ¡Madre mía! Bueno, pues vámonos. Tenemos que ir a la parte de las plantas, que si no me equivoco la ciudad de las plantas está por allí, ¿verdad? ¡Ah! Y me di cuenta fuera de cámara de una cosita que tenemos que hacer. ¡Ahí arriba! Fijaros lo que hay. ¡Un gnomo! Tengo que pillarlo, ¿eh? Además ya he estado tanteando la forma de subir hasta ahí arriba. Y ya sé cómo subir. Ya sé cómo subir a por ese gnomo. Aunque me la tengo que jugar un poquito. Y aquí hay un botón misterioso que voy a pulsar después de pillar el gnomo porque pone empezar partida. Voy a jugar un... Un partido de fútbol o algo así. No lo sé, ¿eh? Pero algo pasa aquí. Lo vamos a comprobar, por supuesto. Para poder subir hasta ese gnomo... Yo probé a subirme aquí y creo que podemos, mira. Ahí está. Y ahora... ¡Oh! ¡Uy! Lo tenía, lo tenía, lo tenía. Vale, ahora tengo que esperarme a que mi habilidad se recargue. Pero básicamente es así, ¿no? Voy a por ti, gnomo. Bueno, pues nada. Esperar el cooldown de la habilidad. Se ha quedado buena noche, ¿no? No puedo explotar estos globos, ¿no? No, no se puede. No se puede. No hay zombies. Vale, ya voy a tener mi habilidad. Allá vamos. A ver si lo conseguimos ahora. Bien. ¡Oh, perfecto! ¡Nomo agarrado! Qué bien se ve la ciudad desde aquí, ¿no? Y ahora después de pillar el gnomo, vamos a ver qué pasa aquí. Venga, empezar partida. ¿Qué es esto? ¡Que es un partido de fútbol! ¡Pero estoy solo! A ver, ¿qué pasa si meto gol? ¡Gol! Es que esto... Mira, si tengo hasta espectadores. Claro, a ver, la cosa de esto es jugar en multijugador con tus amigos, ¿no? Y poder jugar un partidito de fútbol. No te creo, tío. Pero claro, jugando solo... Pues puedo meter todos los goles que yo quiera, ¿no? A ver, no hay defensa, no hay portero. Pero imagínate jugar aquí con amigos, tío. Tiene que molar un montón. Un porterito, unos cuantos jugadores... Y mira, cada vez hay más espectadores. Voy a meter más goles. A ver qué pasa. Van apareciendo más y más. Y si se llena la grada, ¿qué pasa? Voy a intentar que se llene. Algo tiene que pasar. Se ha desviado un poquito, ¿no? Espérate. Vamos, pelotita. Ahí está. No, pero también desaparecen. No solo aparecen. Último gol. A ver si con la bomba sale a disparar el balón. ¡Pum! ¡Ojo! Que la saco del campo. Pero ¿cómo ha hecho eso? Ha rebotado en algún lado. Ahí está. ¡Toma! ¡Golazo! ¡Vamos! Ya está. Hemos metido cinco goles. Mira, si pone hasta el marcador. 5-0. ¡Ja, ja! Pues muy bien. Bueno, me piro y ya está. Esto mola para jugar con gente. Ahora sí, vamos para la ciudad de las plantas. ¿Qué tiene que estar, si no me equivoco? Míralo. Saliendo por aquí. Están todas las casitas. Y aquí es donde voy a encontrar las tres misiones secundarias. Que ya veremos lo que tengo que hacer. Vamos a empezar por la misión de este cactus. ¿Qué me dirá? Fíjate en su aspecto. Cómo mola, ¿eh? A ver qué me dice. Germinador. ¡Bienvenido, patrón! ¿Tienes hambre? Error 404. Soy germinador, una máquina eliminadora de zombies. No soy una tostadora. Vine del futuro para tostar pan para ti. El viaje en el tiempo me tostó deliciosamente mis circuitos neuronales. Dave el loco me envió a tostar ligeramente a los objetivos zombie de alta prioridad. Esos zombies son responsables de entregarle el secreto. Parte de un desayuno equilibrado a Dr. Zombie. Tengo que tostar a estos zombies para reescribir el futuro. Mi estado no es idóneo para completar mi misión. ¿Me ayudarás? Pues venga. Tengo que eliminar a unos cuantos zombies. Caza a Granburg. Un minuto 23 segundos. Tengo tiempo. Voy a poner rápido, ¿eh? Me puedo subir a las casas. Y desde aquí... Mira, toma. Le reventamos. Con mis tiros de fuego. Vamos, pequeñín. Tiene mucha vida, ¿no? Toma. Patatita caliente. Y... Que en verdad es un frijol. Toma, le reviento. Madre mía, no tienes nada que hacer. Buenísima. Tenía muchísima vida este zombidito hamburguesa. ¿Dos mil quinientas monedas? Y ya está. ¿Habrá desaparecido? Mira, aquí tengo otra misión que también la tengo que hacer. Quiero comprobar... Si ha desaparecido. Bueno, ¿dónde estaba? Yo creo que se ha ido, ¿no? Vamos a hacer esta misión ya que la tengo aquí. A ver qué me dice. Sé tan miedica. David, loco, me pidió que protegiera este sitio. Las cosas iban bien. Hasta que aparecieron un montón de soldados comando. Iba a dispararles, pero tenía mucho miedo. Ayúdame a solucionar esto antes de que se entere David, loco. No quiero defraudarlo. Así que tiene miedo. Venga, cinco comandos. ¿Por dónde vienen los comandos? Toma, en tu cara. ¡Vamos! Cuidado, eh, cuidado. Uno menos. Siguiente. ¿Es que huyen o qué? Míralo, se van corriendo. ¡Oh! Trampa mortal. Tengo que aguantar. Otro menos. ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡Aguanta, aguanta! No tengo vida. ¡Vamos! ¡Quince de vida! ¡Uf! Al límite de la muerte. Otras dos mil quinientas monedas. Y ya se ha ido la maceta, así que... Hemos completado la misión. Por favor, no hay nadie por aquí que me pueda curar. Ni un poquito. Los soldados, qué daño hacen, eh. He estado en problemas. Aquí no tengo cofre, no tengo nada oculto. Vale. Pues vamos a hacer la siguiente misión. A ver si la encuentro. Que si no me equivoco, la siguiente misión era de un lanzaguisantes de fuego. Mira, tengo cofrecitos por el camino. Los vamos a abrir. Cofre para mí. Y recibimos veinte mil monedas. Buenísima. Así me gusta. Sigamos. ¿Dónde vi yo el lanzaguisantes de fuego? Creo que le vi por aquí, eh. Tiene que estar cerca. ¡Le encontré! Ahí le tenemos. Vamos a hablar con él. A ver qué me cuenta. ¡Hola! No soy un guisante de fuego. Solo soy una vaina normal de guisantes que está en llamas. ¡Ojo! ¡Le han prendido fuego! ¿Realmente es un lanzaguisante? Es normal. Esos asquerosos zombies me prendieron fuego. Derrótalos por mí. Te compensaré el tiempo que emplees. Madre mía, tío. Estos zombies como la lían. Tengo que cargarme a ocho. Yo me quedo aquí, eh. Soy tu guardián. ¿Guisantralladora activada? ¿Por dónde vienen? Mira. El primero. Vale. Uno menos. ¡Uy, no! Me stunea. Vamos. Subimos al nivel 3. Perfecto. ¿Por dónde vienen más? ¿Por dónde vienen más? ¿No aparecen? Tenemos tiempo, eh. Que espabilen. Ahí vienen. Capitanes. Buena. Pilla esa bombita. Se la comen, eh. Se la comen. ¡Pum! ¡Qué bonito ha sido eso! Me queda ese. ¡Vamos! Buenísima. Y ya estaría. Dos mil quinientas monedas. Buen trabajo. Y hemos ganado nube de lluvia nerviosa. Un sombrero para girasol. Buen premio. Ey, ¿está ese tío otra vez ahí? ¿Me vuelvo a dar otra misión o algo? A ver, voy a hablarle. O igual me quiere recompensar por la misión anterior. Es lo mismo, ¿no? Ah, mira. Volviste. Conseguí reparar mis circuitos. La comunicación será más fluida. Tarea 1 de 3 de la misión completada. Comenzar tarea 2 de 3. Enfrentarse y eliminar al objetivo zombie. Bienvenido, patrón. ¿Tienes hambre? Dicen que el desayuno es la comida más importante del día. ¿Quieres tostar algo de pan? Son tres misiones. Pues venga, vamos a la segunda. Caza. Ojo. Espérate, ¿eh? Que tengo tiempo otra vez. Tengo que ir rápido. Menos mal que puedo saltar un montón y desde aquí le pillo. ¿Cómo me ha visto? Ahí está. Fueguecito para ti. Y activamos la grisa entralladora. ¡Dios! Le gastamos todo el cargador. Ya está. Trae ese botín. Botín para mí. Buen trabajo. Oh, 2.500 monedas. Vamos a ver si podemos hacer la última misión. Aunque ahora tenemos que llegar hasta allí de nuevo. Todo esto está muy tranquilo, por suerte. No hay zombies. Tengo un cofrecito. Vamos a abrirlo. ¡Saltito! Venga, una buena recompensa. Maceta de bambú. Un artículo de patio. Bueno. Yo quería moneditas, ¿eh? Que me hacen falta. Necesito muchísimas monedas. ¿Cuántas estrellas tengo? Tengo 7. Igual puedo abrir otro cofre si me lo encuentro por el camino. Y ahora tengo que ir a la ciudad, que estoy en la otra punta. La ciudad está por allá. Pues nada, vamos a hablar con él de nuevo. Y yo tengo que darme un paseíto. ¡He vuelto! ¡Saludos, patrón! Dos de tres rebanadas de pan se tostaron deliciosamente. ¿Continuar tostando la rebanada tres? ¡Sí! Venga. A la caza del siguiente objetivo. ¡Caramotor! ¡Oh! ¡El caramotor! ¡Vamos! ¡Dios! De hecho, este es el aspecto que conseguimos en el capítulo anterior. Con este super cerebro es con el que jugaremos en el siguiente vídeo. ¿Fue ese, verdad? Fue el cabeza tostada. Lo que pasa es que este parecía tóxico, entonces no lo sé. ¡Ojito al sombrero que hemos conseguido! No está mal, ¿eh? Tengo cofrecito aquí. Vamos a abrirlo. Una buena recompensa, por favor. Pero... Está molestado. Dave el loco. Bueno, Dave antiguo. Artículo de patio. No está mal. Y el zombi ha desaparecido. Estoy escuchando el teléfono. ¿Dónde suena el teléfono? Suena aquí el teléfono. Yo no sé si es este cofre o algo. Pero no lo veo por ningún lado. ¿Veis que suena como por aquí? Aquí no tengo nada. Y este no parece que sea. Es que recuerdo que en Plantas vs Zombies Battle for Neighborville había un teléfono al que teníamos que contestar para hacer una cadena de misiones y demás. Bueno, parece este, pero no lo podemos coger. No podemos hablar con nadie. Así que, bueno, se va a quedar ahí. Pero curioso lo del teléfono, tío. Bastante curioso. Toma. Ya no veo más misiones por aquí. Me fijé que en el ayuntamiento... ¿Dónde tenía el ayuntamiento? Lo tenía por allí, ¿verdad? Mira, ahí está el ayuntamiento. Aparte de que aquí tendremos que hacer cositas, creo que hay una misión en aquel arbusto. Pero no sé si es para las plantas o para los zombies. Creo que es una misión para los zombies. Porque no estoy viendo la exclamación de misión. Y es en ese arbusto. Ah, pues sí está, ¿eh? Fijaros. Hay una misión secundaria por aquí. De alguien oculto, de un arbusto. Escondidito. Vamos a ver qué es esto. Eh, hola. ¿Te gusta mi escondite? El escondite es mi juego favorito. Uno de mis amigos se escondió en un lugar secreto. ¿Quieres ir a buscarle? Pues vamos. ¿Tiempo para cazar? ¿A quién cazo? Ah, vale. Tengo que seguir la energía. Buscador de amigos. Esto es bueno, ¿eh? Para el lanzaguisantes porque soy muy rápido. Puedo ir rapidísimo a cualquier sitio. Tengo un solo minuto. A ver dónde se ha escondido. Voy en buen camino. Vale. Tengo que pasar por aquí al otro lado. Necesito el saltito. O bordear. Voy a bordear porque tengo 50 segundos. A ver por dónde se ha metido. Velocidad, velocidad. ¡Velocidad! Está aquí arriba. Está por aquí. Ojo, la barra ni se mueve, tío. Está por ahí. ¡Lo encontré! ¡Oh, flor extraterrestre! ¡Qué tal, eh! ¡Cómo te he pillado! Ahí se queda. Y ya está. Bueno, voy a hablar de nuevo con el arbusto. A ver si de casualidad me dice algo distinto. O a lo mejor hay algún tipo de misión por aquí también. Porque en esta parte hemos estado poco. La hemos explorado poquito. Así que igual hay otra plantita que necesite de mi trabajo. Y de mi poder. Ahora veremos, ¿eh? A ver si está el arbustito. No parece, ¿verdad? No parece. Y ahora, para terminar el vídeo, vamos a hacer una operación de jardín. Lo vamos a poner en difícil para ganar 1,5 monedas. Y vamos a jugar en centro acuático porque tengo misión. Así que a ver si completamos esta oleada de jardín. Y así conseguiremos más recompensas. He comprado unas cuantas macetas porque no tenía ninguna. Así que podremos tener algunas macetitas como ayuda por el combate. Que siempre viene bien, ¿no? Que si poner una seta congelante o un lanzaguisante o cositas así. Incluso bocadragón también podemos plantar. Ahora veremos. Pero nosotros vamos a jugar con el guisante de fuego. Y estoy pensando en qué equipo vamos a tener. A ver, me gustaría un montón tener a rosa. Pero rosa necrosa, que puede bajar la defensa. Así que vamos a invocar a rosa necrosa. También me gustaría tener una planta carnívora blindada. Que aguanta un montón y hace mucho daño. Y por último, una mazorca. Puede estar guay, ¿verdad? Mucho daño. Pues mazorca el combate. Y vamos a plantar nuestro jardín en A, por ejemplo. Aunque A parece una zona zombie, ¿verdad? Fijaros. Esto parece de los zombies, pero es bonito. Así que esta va a ser nuestra base. De hecho, mira, están las gárgolas del doctor zombie. En la fuente. Esto es una zona zombie. Pues yo aquí planto mi jardín. Jardín. Toma. Y hay que defenderlo. Ahora vamos a plantar unas cuantas macetas. Por ejemplo, flor curativa atrás. Para que mis plantas se puedan curar. Aquí vamos a poner... Mira. Una... Un bonchoy. Toma. El que pase se va a llevar unos buenos puñetazos. Y aquí podemos plantar alguien rango. Una guisa entralladora. Bien armada. Buenísima. Yo creo que así iremos bien. Si vemos que tenemos más problemas, plantaremos más. Yo me voy a subir en esta posición. Elevada. Me pongo en modo torreto. Y que vengan los zombies. Yo estoy listo, ¿eh? Yo estoy listo. Allá vamos. Los zombies se acercan. ¿Por dónde vienen? ¿Por dónde vienen? Estoy vigilando. ¡Eh! Por ahí. Por ahí vienen. Venga, uno menos. Qué buena posición, ¿no? Toma. Me he cargado a seis zombies. Les tiramos el regalito. Y voy a por estos que van muy rápido. Vale. Ahí. Protegiendo a mis plantitas. No quiero que se las carguen. Ni que se las coman. El caracono este. Ahí viene el del cono. Vale. Ñam, 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 ñam. Vamos, equipo. Vienen muchos zombies. A ver si recargo. Y les vamos quemando. ¡Ojo! Que no se cuelen. Te pillé, listillo. Buena. ¿Cómo huye de la planta carnívora? ¡Ja, ja! Buen trabajo. Oleada perfecta. No nos han hecho daño. Así que muy bien. Me vuelvo a colocar aquí. Me gusta esta posición. Y vamos a la oleada dos. Venga, equipo. Por ahora lo estamos haciendo bastante bien. Sigamos. Oleada dos. ¿Por dónde vendrán? Por ahí parece, ¿verdad? Sí. Por ahí vienen. Cuidado. El zombidito explosivo. Toma. Que no pase. Bien. Buenísima. Ojo. Al suelo. Y aquí me pongo en modo torreta. A ver si me puedo cargar al capitán. Buenísima. Y al soldado no le tengo tiro. Que venga alguno por aquí, por favor. ¿Le puedo dar? No le puedo dar desde aquí. Voy a pusear al soldado. Vamos, negros ha caído. Me cargo al capitán. Toma. Capitán, fuera. Ahí el soldadito. Pues vale. Comida para planta carnívora. Oleada completada. Vamos a la oleada 3. Oleada de misión. Así que a ver si la completo. ¿Qué me pondrán de misión? Soy casi nivel 6. Lo cual está bastante bien. A ver qué misión me manda Dave. Se están alzando tumbas. Deshagámonos de ellas. Tengo que ir a por las tumbas. A ver. No veo la tumba. Vale. Tengo que ir rápido, eh. Tengo un minuto 25 segundos. Tú fíjate todos los que están apareciendo. Bombita. Torreta. Y esto está fuera. Buenísima. A la siguiente. ¿Dónde me la ponen? No la veo. Vale, ya ha aparecido. Vamos. Es que tengo poquitos tiros. Solo 10. Voy recargando. Disparo lento. Vamos. Que no invoquen más zombies. Buenísima. Subimos de nivel. Me cargo a este piratita. Cuidado, eh. Buenísima. Oleada perfecta. Y encima hemos completado la misión. Voy a ver si me puedo curar un poquito. Un poquito. Oh, se han comido a mi girasol. No, no. Aquí está. Por favor, un poquito de sol. Gracias. Y ahora vienen gruñones. Que son zombies con periódico, ¿no? Tienen escudo. Así que el periódico es como un escudo. Tienen mucha vida. Así que eso no le da bastante molesta. No parecen muy rápidos. ¿Dónde vas tú? Toma. Fíjate lo que tardo en bajarle. Son muchos tiros los que hay que darles. Vamos. Recargamos. A nuestro ritmo. Otro menos. Que no lleguen aquí. Me pongo en modo defensivo y no pasan, ¿eh? Buena. Bonchoy. Tú preparado, ¿eh? Madre mía. Lo que tardamos. Buenísima. Les tiro el regalito. A ver si se entretienen. Otro menos. ¿Dónde vas tú, listillo? Vamos. Dios. Por fin. Vale. Torreta. Hay que defender a Bonchoy. ¡Bonchoy! Ya estaría. Buenísima. Oleada perfecta. ¿No le han pegado al jardín en esta oleada? Pues mira que había un montón de zombies por aquí, ¿eh? Pues no han podido. Necrosa, cúrate un poquito. A ver si se curan con la maceta. Que para eso se la he puesto. Y vamos a la oleada 5. ¡Enfréntate a la tragamonedas del Dr. Zombie! Oleada de jefe. Se pone seria la cosa. A ver quién viene. El murciélago. Monedas. Uy, gracias. Y un montón de monstruos. A ver si le puedo hacer focus al murciélago. Me voy a subir aquí y le voy a gastar el cargador a él, ¿eh? En cuanto le vea aparecer por aquí. Míralo, ya viene. Viene de una. Le voy a hacer mucho daño. ¡Vamos! En la cara. Ahí está. Aguantamos, aguantamos. Aguantamos. ¡Dios! Bastante daño, ¿eh? Y le hemos quemado. Tiramos esto. Seguimos, seguimos. Quemadito. Ojo, ¿eh? Se ha enfadado conmigo. Viene a por mí. 40 de vida. Vale, me tengo que curar. Me tengo que curar. Aguantamos. ¡Vamos, macetita, macetita! Bonchoy, necesito tu ayuda. ¡Oh, y este tío! ¡Oh, se ha cargado Bonchoy! Yo por aquí, por la espalda. No me ve, no me ve, no me ve. Modo torreta. ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Dios! Vale, regalito. Regalito. ¡Mirad qué regalito! ¡Pum! Necrosa ha caído, Necrosa ha caído. Necrosa, no caigas. Voy a revivir, voy a revivir. Necrosa, por favor. No puedo revivir. ¡Dame, dame energía! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Vamos, Necrosa! ¡Oh! Me juego la vida por Necrosa. Hay que hacer limpieza. Sigue en pie el vampiro, ¿eh? Ahí viene. ¡Vamos! ¡Dios! ¿Qué le queda, tío? Regalito, bomba. Le quemo. Es que se va curando. Deja de curarte. Bien. Le tenemos ya. ¡Buenísima! Ha caído. Ha costado, ¿eh? ¡Buen trabajo! ¡Wow! Estuvimos al límite de la muerte. Menos mal que pusimos ahí una macetita. Que, por cierto, se la han comido. Ha durado poco. Pero nos ha salvado la vida para poder revivir a Necrosa. Y al final, acabar con este temible jefe. ¡Oleada 6! ¿Era misión aquí o en la 7? Ahora veremos. Creo que era en la 7. Así que, bueno. ¡Oleada 6! Vale, aparecen aquí. Les pongo regalito. Vale. He hecho mucho daño ahí. Y estos dos que no van a llegar muy lejos. Buena. Buen trabajo. Vamos a por más. Al científico. Fuera científico. Madre mía los que vienen por ahí. Vale. Es el momento. No tengo casi vida, ¿eh? Me tengo que ir de aquí. Necrosa ha caído. Tomad esto. ¡Oh! Es buenísima, ¿eh? ¡Pum! ¡Oh! Se ha teletransportado. No tengo vida. Cuidado. No tengo vida. Voy a por vida. Ahí está. Nos curamos un poquito. Y solo queda ese enemigo, ¿eh? Queda un zombie. Que está por ahí. Eso está hecho. Buen trabajo. Oleada completada. Vamos a la siguiente. Oleada con misión de nuevo. A ver si se cura el equipo. Por favor, Sol. Ahí está. Y allá vamos. Oleada 7. Misión o no misión. No parece que haya misión. Bueno. A ver si puedo hacer mucho daño. ¡Vamos! Me cargo a uno. Me cargo a dos. A tres. Perfecto. Muchísimo daño. Bien. Bien. Eh, hay un zombie ahí. Recargamos. Vale, buena. ¡Uh! Casi explota. Voy a tener que poner modo torreta. Modo torreta. Aquí no pasa nadie, hombre. Toma, encabras. Y nos queda un zombie. Este de aquí. Vale, bien. A la siguiente. Oleada 8. Ocho. No hay más misiones. Caza a esos campeones. ¿Quién puso ese cronómetro en marcha? Vale, es misión ahora. Ojo. Le tengo a tiro. Fuera. Tiempo extra. Y tengo que ir a por el siguiente, ¿no? Mira, es un capitán. Le hago focus. Tiene mucha vida, tío. No tengo bomba. Uh, mi vida. Cuidado, cuidado. Tengo 30 segundos para cargármelo. Tengo que... Darlo todo. Vamos. Dios. Uno de vida legendario. Lo he hecho, eh. Lo he hecho. Tengo que ir a por el siguiente y tengo 40 segundos, pero me tengo que curar. ¡No! Vale. Tengo a alguien cerca. Me tengo que revivir. Vale, me están reviviendo. Vamos. Hay que acabar con él. 18 segundos. Vamos, necrosa. Un tirito. Buenísima. Misión completada. Ojo. Daño en área. Vida, vida, vida. Hay que pasar de ronda para poder ser el lanzaguisante de fuego. Me estoy curando, me estoy curando tranquilamente. Lo tenemos, lo tenemos. Ahí está. Vale, volvemos. Estamos de vuelta. Buenísima, chicos. Uf. Me la tuve que jugar o no me daba tiempo a completar la misión. Y al final, a uno de vida, no me pude curar. Pero bien, buen trabajo. Vamos a la oleada número 9. Oleada especial de campeones. Esto va a ser difícil, eh. A ver si me los puedo cargar a unos cuantos. Vamos. Porque es invencible. Es como invencible. Vamos. No caes, invencible. Se ha de invencible. Buah, pues yo he perdido muchísimo potencial de daño ahí, eh. Me tengo que curar. Esta oleada se va a poner difícil. Vienen muchos. No tengo la torreta. Vale, tengo que recargar mi torreta y hacerles mucho daño. Ahí está. Buenísima. Mazorca ha caído. Me tira el misilazo. Otro menos. Modo torreta. Me bajó el capitán. Buenísima. Por ahí hago daño. Madre mía. Bombita. Ingeniero. Estoy solo. Necrosa. Estoy a cinco de vida. A ver cómo lo hago. Que aguante mi salud del jardín un poquito. Vale. Vale. Me curo, me curo. Aguantamos, aguantamos. Toma esto. Uf, hemos salvado la partida, eh, chicos. Hemos salvado la partida. Madre mía. Qué locura. Oleada 10. Todo mi equipo arriba. Y hay que hacer la oleada de jefe final. Tengo el jardín bastante tocado. Así que a ver cómo sale todo esto. Vamos a plantar alguna defensa. Un bonchoy. Y aquí. Ahí lo tenemos. Venga. Vamos a ver si aguantamos así. Zombie Stain. ¡Puah! ¿Y qué más? Muchísimos monstruos, ¿no? Tengo que hacer daño al Zombie Stain. Oleada de jefe. Tengo que bajarle muchísimo. Vale, viene por la derecha. Capitán, ¿dónde va, tío? Vale. Ahí está ya. Todo el cargador. ¡Vamos! Se esconde. Es listo, tío. Buena. Vamos, mucho daño, mucho daño. Todo lo que le pueda pegar. Mi equipo va bien. Yo lo voy bajando. Mazorca está sufriendo, ¿eh? A ver si se centra en mí. Mazorca ha caído. Voy a ver si puedo revivir. Ponemos bomba. Vale, buena rosa. ¿Estás reviviendo? Así me gusta. Modo torreta. Me va a pusear, ¿eh? Me va a pusear. Da igual, me lo bajo. ¡Vamos! Media vida. El jardín está sufriendo. Aguanta, aguanta, aguanta. ¡Dios! ¡Tengo a la bestia! Uno contra uno. ¡Me piro! ¡Era broma! ¡Toma! Al suelo. Blindada ha caído. Blindada ha caído. Y yo casi. Dos de vida. Me tengo que curar. Cúrate, cúrate. Veinte de vida. Veinte de vida. Vale, estamos bien. No, necrosa. Oh, vale, se la zampa. Solo queda ese, ¿no? Solo queda este. Lo hemos hecho. Lo hemos hecho. Ja, ja, ja. Estás fuera, amigo. Victoria. Ah, queda otro. Ahí está. Ahí está. Buen trabajo. ¡Guau! Se ha puesto complicada la cosa, ¿eh? ¿En qué año estamos? Ahora tenemos que irnos. Mira cómo se va yendo el equipo. Hay que irse. ¡Marchando! Voy a buscarte. No quiero problemas en la huida, ¿eh? No quiero problemas en la huida. Vamos, equipo. No os entretengáis. Hay que irse. Hay que largarse de aquí. Tengo que aguantar un minuto. Me ayuda esta macetita. Toma, regalito. Dos menos. Solo 45 segundos más. Bien. Vamos, vamos, vamos. Dave el loco, ¿dónde estás, amigo? ¡Oh! Veinte segundos. ¿Cómo se aterriza esta cosa? Pues si no lo sabes tú. Ahí está. Lo hemos hecho. Buenísima. Volvamos a casa. Oleada completada. Y hemos estado al límite de la muerte. Ahora nuestra recompensa, por favor. Un montón de monedas. Y la misión, que la hemos terminado. Así que buenísima. Tres estrellas. Y un total de 18.000 monedas. Buen trabajo. Así que bueno, chicos. Ahora sí. Después de haber completado la operación de jardín. Dejaremos este vídeo por aquí. Y en el siguiente continuamos. Hoy hemos hecho bastantes cosas. Un montón de misiones secundarias. Ayudando a las plantitas del patio. Y luego la operación de jardín en difícil. Para conseguir más monedas y experiencia. Al final, pues mira. Me he quedado con nivel 7. En lanzalizantes de fuego. Que no están nada mal. Y espero que os lo hayáis pasado muy bien. Yo lo he disfrutado un montón a este vídeo. Como siempre. Dejad un buen like al vídeo. A ver si podemos superar los 3.000 likes. Que sería increíble. Lo estamos consiguiendo en prácticamente todos los vídeos de la serie. A ver si lo podemos conseguir en este también. Y si hay alguien que todavía no esté suscrito o suscrita al canal. Suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante. Para que YouTube te avise siempre de cuando suba vídeo. Yo como siempre Chequio me despido. Y hasta el próximo vídeo.